Si en 2015 llegó a Netflix la historia de Pablo Escobar en forma de serie, ahora le toca el turno a Griselda Blanco, la única persona a la que Pablo Escobar temía. Sofía Vergara es productora de esta serie, además de la encargada de dar vida a una de las mujeres más poderosas y peligrosas de las últimas décadas. Resumiendo, Griselda. Griselda Blanco vive con sus tres hijos y su esposo Alberto en Colombia. Él la maltrata y además la ha obligado a acostarse con su hermano Fernando por un negocio de sustancias ilegales que ha salido mal. Harta de esa mala vida, Griselda asesina a Alberto y huye con sus hijos a Miami. Su amiga Carmen la acoge a ella y a sus hijos en casa y le da trabajo en su agencia de viajes. Pero Griselda tiene otros planes para su familia. Se ha llevado un kilo de polvo blanco que quiere vender para dar un futuro a sus hijos. Se entera que en un hotel cercano llamado Mewtini es donde opera Amilcar, el narco más poderoso de Miami. Sin embargo, venderle el kilo que tiene a él va a ser bastante complicado. A él le interesa más la cantidad que la calidad. Tras el rechazo, uno de los hombres de Amilcar la ataca y le roba el kilo a Griselda. Sin expectativas de futuro y obsesionada con dar una buena vida a sus hijos, Griselda acecha al tipo y lo golpea con un bate. Ordenándole que le consiga una cita con alguien que le compre ese kilo. El tipo lo hace, pero en medio de esto, la amiga de Griselda se entera de lo que está haciendo. Decepcionada, le pide que ella y sus hijos se vayan de su casa. Ahora sí que sí, tiene que conseguir como sea vender su producto. Para ello, contrata un lavaplatos llamado Chucho al que ofrece ser su guardaespaldas. Y se presenta así en una reunión que acaba bastante mal. Amilcar es quien está detrás de todo esto y el que ha mandado a su hombre Ribi a robar el kilo. Griselda sobrevive al igual que Chucho y logra además llevarse los 20.000 dólares. Dispuesta a hacerse un hueco en un mundo liderado por hombres, va de nuevo a ver a Amilcar para ofrecerle ser su proveedor oficial. Este acepta con una condición, que ella logre duplicarle el pedido para el mes siguiente. Griselda acepta. Ha logrado lo que quería, pero no sabe que su cuñado Fernando y su matón Darío están removiendo cielo y tierra para dar con ella. Ya han logrado averiguar que algunas compañeras del burdel en el que Griselda trabajó están viajando a Miami para trabajar con ella. Griselda ha logrado que muchas de ellas transporten sustancias en sus sujetadores hasta Miami. Les ha prometido convertirse en trabajadoras suyas para ganar mucho dinero. Dos viejos amigos de Griselda, Isabel y Arturo, se unen también al negocio. Todos juntos logran reunir 10 kilos en total, que haría un valor de 250.000 dólares una vez que se la vendan a Amilcar. Sin embargo, este le ha tendido una trampa a Griselda. Le presenta a su proveedor principal, Papo Mejía, que está furioso porque una ama de casa está intentando robarle su terreno. Amilcar le ofrece solo 5.000 dólares por kilo. Griselda, enfadada, lo rechaza. Se va de allí con el chantaje de Amilcar de que si no se la vende a él, se encargará de que no se la pueda vender a nadie. Frustrada, decide irse de fiesta con Isabel, y es ahí, durante una fiesta de ricos blancos en Miami, donde se le ocurre una idea. Vender en un mercado aún sin explotar. Para ello, contacta con el colombiano Germán Panesso, al que le propone ser su socio y vender ambos a los ricos de Miami. De primeras, Germán no lo ve claro, pero al ver cómo Griselda tiene de nerviosos a Amilcar y Papo, acepta su oferta. Griselda comienza a repartir dosis gratis entre la gente rica de la ciudad, y consigue un acuerdo con Germán por el que éste le proveerá 100 kilos a la semana. Las cosas le empiezan a ir como quería, logrando hasta que su amiga Carmen la perdone y acepte organizar los vuelos a Miami de sus excompañeras prostitutas. Sin embargo, en nada, todo vuelve a ponerse en su contra. Fernando y Darío han logrado dar con el motel donde ella y sus hijos se quedan, y la detective June Hawkins acaba de encontrar un hilo del que tirar y que le servirá en el futuro para poder intentar atraparla. Griselda suplica por la vida de sus hijos y pide a Fernando que la mate en la habitación de al lado. Cuando uno de los hijos de Griselda intenta ayudarla, Fernando pide a su matón que acabe con él. Darío dispara a su jefe sin pensárselo. Le dice después a Griselda que haría de todo menos matar a un niño. Tres meses después, el negocio de Griselda ha prosperado tanto que ahora ella, sus hijos y Darío viven en una enorme casa. Él ahora es su guardaespaldas, aparte de su amante. Amilcar y Papu han empezado a respetarla, aunque aún quieren acabar con ella. En medio de esto, los Ochoa, una poderosa familia del cártel colombiano, llega a Miami para intentar comprar el negocio de Griselda. Le ofrecen 15 millones de dólares, pero ella, encantada con el poder que ha adquirido, los rechaza. Germán se enfada con ella, pero se calla la boca cuando Griselda le ofrece el 25% de lo que gane. Mientras Griselda se reúne con los principales narcos de Miami para pedirles que rechacen las ofertas de Rafa Ochoa, la policía logra conectar a Amilcar con un asesinato. Esto hará que Griselda logre ganarse su confianza. Y es que le propone acabar ella misma con el testigo que lo ha delatado a la policía, a cambio de que él no negocie con los Ochoa. Amilcar acepta y así Griselda pide a Darío que acabe con el testigo que puede llevar a la cárcel a Amilcar. Darío y Chucho irrumpen en la casa del hombre, pero se encuentran con que tiene esposa y un bebé recién nacido. Darío llama a Griselda contándoselo, pero esta le ordena sin pensárselo mucho que acabe con los tres. Todo para nada porque Amilcar es arrestado finalmente por la policía tras otro indicio que tenían contra él. Las cosas cambian para Griselda ya que su socio Germán la traiciona y se posiciona al lado de Papo. Ambos le informan que se llevarán con ellos a todos los hombres que la ayudaban. Mientras ella planea cómo reponerse a este nuevo revés, nace la CENTAC, una nueva unidad de élite centrada en acabar con la venta de sustancias ilegales en Miami. Raúl Díaz está a cargo de esta unidad, a la que se incorpora June, que ya empieza a sospechar que el narco más importante de la ciudad es en realidad una mujer. Griselda ha aprovechado la llegada de los inmigrantes cubanos para golpear a los Ochoa donde más les duele. Se aprovecha que no tienen trabajo para ofrecerles uno, robar toda la coca a sus rivales. Mientras lo hacen, Darío y sus matones asesinan a Germán y hacen estallar una bomba en la casa de Papo. Griselda se reúne tras esto con Rafa para exigirle recuperar su territorio. Este no solo no accede, sino que le confirma que Papo no ha muerto y que van a ir a por quien más quiere. Decapitan a Isabel, Carla y Rigo, desencadenando ahora sí una fuerte guerra entre ellos. Ribi, que trabajaba para Milkar, se ofrece a ayudar a Griselda, dándole la ubicación exacta de los hombres que mataron a su gente. Es ella misma la que dispara al que acabó con sus amigos. Un vecino la ve y además Jun descubre que uno de los decapitados pertenece al grupo de inmigrantes cubanos. La policía cada vez está más cerca de descubrir la identidad de la narco que está formando todo esto. Lejos de detenerse, Griselda, con un ejército ahora que la protege a ella y a sus hijos, declara la guerra a los Ochoa. Quema todo lo que les ha robado y los incita a una rebelión. Incita además a uno de ellos a vengar la muerte de Rigo, matando a Papo en el aeropuerto de Miami. Darío y Arturo comienzan a preocuparse por Griselda al ver que está fuera de control y que el poder se le ha subido a la cabeza. El hombre está más preocupado aún por ella cuando se entera que está esperando un hijo suyo. Pero Griselda no va a parar ahora que está a punto de conseguir lo que quería desde el principio. Quedarse con toda la ciudad de Miami. Ordena a Rafa que le diga a Fabio Ochoa, quien está al mando del cártel de los Ochoa, que todo lo que quieran vender en Miami tendrá que pasar antes por ella. En la reunión que organizan aceptan sus exigencias, pero matan a Arturo delante de ella para asustarla. Tras tres años enriqueciéndose y siendo la narco con más poder de la ciudad, ahora Griselda es madre por cuarta vez del hijo que esperaba con Darío. Y tiene como matón personal a Ribi, ya que Darío es oficialmente su esposo. La Centac está cada vez más cerca de dar caza a Griselda, a la que han logrado ya poner nombre. Jun planea asaltar un escondite de Griselda para así ponerla nerviosa y que empiece a pensar que alguien cercano a ella la ha traicionado. Esto surge efecto y además, encuentran el nombre de Carmen en unos papeles que había en esa casa. Griselda ha organizado una increíble fiesta por el cumpleaños de Darío, en la que se pasa con las sustancias que le ofrece la única mujer del clan Ochoa, Marta Ochoa. Ida y convencida de que en esa fiesta está quien la ha traicionado, pierde completamente la cabeza. Se enfrenta a Darío en vía a Ribi a que acabe con Chucho y casi asesina a Carmen al pensar que ella es la informante. Darío logra detenerla, haciendo así que Carmen decida aceptar la propuesta de Jun de delatar a Griselda a cambio de protección. En el ataque al que fue su primer guardaespaldas, muere su hijo pequeño. Algo que impacta a los hijos de Griselda y que la atormenta a ella a la mañana siguiente. Totalmente ya emparanoiada y enganchada a las sustancias, ve como Marta se desploma delante de ella. Ribi y Griselda esconden su cadáver, sabiendo que esto los volverá a enfrentar con los Ochoa. Se llevan al hijo que encuentran en un armario y llama a sus hijos para que hagan la maleta. Darío no puede irse con ellos ya que debido a lo que ocurrió la noche de su cumpleaños, se ha marchado con el hijo de ambos. Carmen coopera con la policía pero se detiene cuando intentan que confiese los asesinatos de su amiga. La policía solo puede detener a Griselda por posesión y saben que con esto solo le caerán unos cuantos años. Griselda, sus hijos y Ribi ponen rumbo a California. Se esconden en un motel sabiendo que los Ochoa acabarán encontrándolos. Griselda ya ha planeado que se entregará para entonces. Pide a Ribi que se lleve a sus hijos lejos de allí. Cuando Rafa y sus hombres llegan al motel, lo hace también la policía que detiene a Griselda. No pueden vincularla con los asesinatos, por lo que Griselda solo se enfrenta a cinco años de prisión. Jun da entonces en la clave y solicita una orden de arresto para Ribi por secuestro. Cuando dan con él, le ofrecen un trato. Contarles todo lo que sabe de Griselda a cambio de que él no se enfrente a la pena de muerte. Ribi acepta y la traiciona. Griselda es trasladada entonces a Miami mientras Ribi entra en prisión. Este se las ingenia para coquetear con la asistente del fiscal y lograr así sabotear su caso y que Jun no pueda utilizar sus declaraciones para aumentar la pena de Griselda. Esta se lo agradece desde la distancia y mueve en seguir a sus hilos para recuperar a su cuarto hijo. Unos batones acaban con la vida de Darío y secuestran a Michael. Al poco tiempo Griselda se reúne con sus cuatro hijos en prisión a los que les promete volver a ser una familia en poco tiempo. Siete años más tarde Griselda está casi a punto de cumplir su condena. Jun la visita para contarle que sus tres hijos mayores han sido asesinados. Probablemente por alguno de los muchos enemigos que se ha ganado en estos últimos años. El pequeño Michael le cuenta aún sigue con vida. Griselda abatida regresa a su celda recordando una y otra vez el último día que pasó con sus hijos en la playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!